Rosario Porto asfixió a su hija cuando la pequeña Asunta se encontraba en pleno letargo por el efecto del Loracepan, un principio activo cuya marca comercial más conocida es Orfidal. Este hecho, según fuentes cercanas al caso, figura en el sumario que el juez instructor José Antonio Vázquez Taín entrega hoy a las partes personadas, los padres de la víctima encarcelados y acusados de un delito de asesinato que ellos niegan y la asociación Clara Campoamor, que vela por los derechos de las mujeres y de la infancia. Los especialistas creen además, como adelanta la voz de Galicia, que la madre fue quien trasladó el cadáver hasta el talud en el que se localizó el 22 de septiembre pasado, en un terreno forestal de Teo, en Acoruña, muy cerca de la casa familiar en la que se perpetraría el crimen. La instrucción considera probado que en el domicilio de Alfonso Basterra, el padre de Asunta, es donde se produjo la ingesta de una elevada dosis de tranquilizante. Además, cree que existe una autoría material y otra intelectual y perversa. Asunta falleció con 12 años y sus padres adoptivos, la abogada Rosario Porto y el periodista Alfonso Basterra, que están separados, son los únicos imputados por esta muerte violenta y permanecen en la prisión coruñesa de Teixeiro desde el pasado 27 de septiembre.